Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos. Es para nosotros un placer en el Congreso del Estado de Chihuahua poder asistir a este tipo de reuniones, de las cuales, como ya tienen conocimiento todos ustedes, vamos a tener prácticamente ocho reuniones. Esta concede la ciudad de Delicias. Muchas gracias, bienvenidos a todos los de la región. Le doy las gracias por acompañarnos al diputado local Jesús Valenciano, el cual obviamente muchos de ustedes ya lo conocen, y por supuesto que estamos apoyando el destape del encargado. Le damos también la bienvenida, si son tan amables, al diputado Robert Lara, el cual representa a la ciudad de Cotero. Y, por supuesto, también le damos las gracias por formar parte de esta comisión y que se dé el tiempo para atenderlos a todos ustedes. Bienvenidos. También tenemos al diputado Jesús Villarreal, el cual representa el área de Oginal, ¿cierto? Meoqui, Camargo, Mendes, ¿Quién sabe? 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 A todos los diputados, les doy la bienvenida. El diputado Francisco Ochalés, quien obviamente también algunos de ustedes lo conocerán, porque es quien regularmente toma la caseta de saucillo, al cual le damos las gracias porque pasamos por ahí y su servidor diputado Alejandro Gloria quien me ha hecho el esfuerzo a través de esta comisión de escucharlos a todos ustedes como ya se los hemos planteado esta comisión va a dar a la tarea de establecer un piso parejo para todos tenemos dentro del orden del día según me marcan aquí la presentación por parte de José Mario Sánchez Soledad presidente de la transformaquia mexicana capítulo Chihuahua obviamente la presentación José, gracias Claudia Torres Lima otros dos videos me parece y Antonio Torres Reyes sean todos ustedes bienvenidos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por acompañarnos le tendremos que ceder la palabra a nuestro candidato a nuestro diputado valenciano porque tiene que irse a cubrir una labor en el Congreso del Estado hoy en la presentación del secretario de Hacienda comparecencia y pues tiene que estar ahí presidente de la misma comisión adelante deputado gracias buenos días nada más rapidito y les ofrezco una disculpa como bien lo dijo ya el diputado Gloria siempre preside la Comisión de Hacienda y hoy comparece el secretario de Hacienda en el Congreso del Estado entonces tengo que estar ahí por fuerza pero sí quiero dejar muy presente un par de comentarios para mí es muy complicada el aprobar este tipo de leyes y más algunos de ustedes yo tengo el gusto de conocerlos yo crecí en Lomanina en el municipio de Rosales y prácticamente crecí con mucha gente que en el caso específico de los gallos me llevaban con ellos e íbamos a las peleas de los gallos entonces yo creo que es una de las tradiciones que nos representa como mexicanos al igual que la charrería o el rodeo en el caso de la tabromaquia a lo mejor quizá no tanto porque es una tradición que viene de otro país pero en el caso específico de los gallos en lo personal yo sí me siento muy identificado y tengo que decirles a mis compañeros diputados que en el caso específico de un servidor en ese sentido yo estaría en contra de lo que se pretende con la ley yo creo que es una de las tradiciones que tendrán que rescatar yo no sé si quieran regular o reglamentar el uso del palete con algunas restricciones para aumentar mayor seguridad si es que eso se pudiera dar pero sí quise quedar nada más decirles que en el caso específico del palete pues aquí estamos y como ustedes dicen puestos 15 así que les ofrezco una disculpa yo le daré seguimiento a los temas que ustedes aquí definan por los compañeros diputados muchas gracias aquí el diputado que además es vecino de Sausillo el propio Chuy gracias que también es vecino acá de un suburbio que tenemos al norte de la ciudad de Neuqui y el Guadalara de Cortá y por supuesto Alejandro Gloria de Cuerza muchas gracias y que tengan buen día bueno pues entonces si que les parece para hacer esto un poquito dinámico y que todos nos entendamos damos apertura a las mesas técnicas donde habrán que presentar ustedes sus posicionamientos por ser delante del Estado de Villarreal que consideramos la palabra también aquí de entrada para que los salude a todos ustedes si me les parece y comenzamos y le damos nuestras necesarias tiempas gracias doctor Gloria muy buenos días a todos y agradecido que estemos aquí en esta reunión dando el inicio a las mesas técnicas que se generaron gracias a la petición de muchos de ustedes y pues la idea de esto es que ustedes viertan sus opiniones generemos aquí un debate de ideas para que la comisión en su momento tenga la oportunidad más o menos por ahí por enero de enero estaríamos censando un dictamen de todas las opiniones que ustedes generan aquí y estamos en la disposición en la mejor disposición de escuchar a todos abiertamente todas las opiniones son bienvenidas de la cromaquia de galleros de peripeos de carrera de caballos animales domésticos los mismos ambientalistas los mismos activistas en pruebas de los animales que vamos a escuchar a todos y pues la idea es llevarnos un consenso claro y tomar la mejor decisión en un dictamen que se vaya a generar creo que ustedes han notado que la mayoría de los diputados del congreso hemos estado preocupados precisamente por esta iniciativa y pues queremos apoyar toda esta iniciativa de buscar el seguimiento y obviamente llegar a un muy buen resultado que no afectemos actividades en el ruto pero también tengamos a la sociedad y a los activistas conformes de las acciones que se vayan a ventilar y a regresar en esta comisión yo les agradezco toda su presencia y desde aquí de la oportunidad es la oportunidad para que todos definamos y mostremos el interés que tengamos en esto que se vaya a desarrollar muchas gracias a todos y lo más importante es escuchar a los ciudadanos en las dos partes que son importantes porque representamos a todos los ciudadanos del Estado de Chico y nosotros como legisladores tenemos que ver las dos posturas para poder determinar gracias y bienvenidos muy bien pues vamos a ir entonces adelante por favor acá primero primero acá bueno primero acá primero acá generalmente agradecerle a los diputados Chávez Villarreal Gloria Joder Lara diputado Valenciano la apertura a estas mesas de trabajo y como reiterando el compromiso que está en todo en todo en todo nosotros nos dirigiremos a ustedes con respeto estamos ahorita nosotros reunidos para crear un diálogo llegar a un acuerdo en común poder poder nosotros estar dentro de esta ley de este animal como lo hemos reiterado los compañeros galleros somos una familia que estamos a favor de la del de este animal más sin embargo hay puntos que nos que nos pegan fuerte en esta iniciativa y yo creo que estas mesas de trabajo a nosotros como empresarios a nosotros como creadores como galleros como eh como griferas etc es muy importante es es para nosotros muy feliz alctorio que nos dé la oportunidad de poder nosotros expresarnos es lo que le pedíamos a ustedes un momento y con el diputado ya donde contó Villarreal que hemos trabajado con él ya hace unos años que nos dé la apertura de poder expresar nuestro sentido y que no se fuera únicamente de manera inmediata a nosotros como galleros o con familia gallera muy importante eso y créanme que por parte de nosotros parte de la familia gallera el respeto que ustedes nos pidieron lo van a perder ¿por qué? porque no somos esa gente que nos están catalogando en algún medio de comunicación como nos están estigmatizando el el llamar un valiente unido malviviente somos generadores somos generadores de cultura somos generadores de un futuro de nuestro México y por tal motivo para no estenderme mucho y yo creo que mis compañeros que estamos aquí presentes están de acuerdo en que el respeto hacia ustedes lo van a tener porque el respeto de ustedes hacia nosotros lo han tenido y eso para nosotros es muy importante el cual vamos a demostrar con lealtad un nuevo manejado y con respeto hasta el final de las mesas y pidiéndole la propuesta de que no hay que incorporar al final de estas mesas de trabajo nuestra propuesta de regulación hacia la actualidad de Galles nos queremos estar lo vamos a presentar en el transcurso de las forensias y aquí a enero más o menos de siempre vamos a crear un reglamento se puede decir en donde propongamos ustedes para les dar la oportunidad de que analicen nuestra propuesta de cómo queremos que nuestro mundo del gallo sea regulado mandó prohibido yo creo que caer en la prohibición sería algo lamentable sería catastrófico y sobre todo sería muy perjudicial al estado de Chihuahua yo creo que vamos a seguir amantes en este proceso confiamos en ustedes diputados confiamos en lo que estamos iniciando y yo creo que por parte de nosotros como en el rechnero el compromiso y el respeto lo van a tener muchas gracias muchas gracias Nacho reitero y abrimos estas mesas diciendo que les piso parejo para todos esta labor que estamos desempeñando nosotros ahorita con la condición es inédita yo no había tenido la oportunidad en las legislaturas anteriores de las que he formado parte de tener esta apertura en el diálogo en la comunicación y en el esclarecimiento de las partes finas que tenemos que nosotros como obligación como diputados sabe le daremos sin más protocolo la palabra a José Mario para que nos haga presentación de su video y por favor obviamente capitulemos por títulos hablemos en esta ocasión me parece que el tema será la taromagia y sin embargo quiero que quede claro que todos los puntos serán revisados son loco muchas gracias a todos y adelante José Mario por favor muchísimas gracias José Mario Sánchez presidente de la taromagia mexicana capítulo Chihuahua aunque sí esta tradición nace en España desde el medievo sin embargo aquí en México llegó por Hernán Cortés fue el primer ganadero de todos los bravos posteriormente gente como Miguel en Álbum también fueron ganaderos de todos los bravos México en el desarrollo de la taromagia es un momento importante porque igual España y el toreo moderno no se puede entender simplemente como Paona o como Armillita o como Arrusa en el desarrollo de lo que es la taromagia nosotros vamos a primeramente dar las gracias a los diputados por este parlamento abierto de poder tomar la oportunidad de explicar nuestros puntos de vista vamos a aprovechar estas ocho sesiones para hablar desde estos puntos de vista de la taromagia y principalmente en esta ocasión estando aquí en este centro de agroindustria del estado hablar sobre las diferencias entre los animales de compañía domésticos y los animales con un uso zootécnico la que sigue bueno primeramente poner nuestra posición nuestra gran preocupación es que en la actualidad es ahora sí que los que andamos siendo criticados y somos los galleros y los taurinos sin embargo tenemos una gran preocupación que va más allá de la taromagia y más allá de los gallos y que tiene que ver con cambios culturales de mucha trascendencia para nuestro país en el mundo actualmente existe un movimiento es un movimiento político hay partidos políticos en España que está promoviendo el animalismo y el animalismo es otorgarle a los animales los mismos derechos que a los seres humanos y es un proceso de adaptación cultural que se va dando primeramente hay videos que en otra ocasión los van a ver porque se los vamos a enseñar una persona dice yo primeramente descubrí al amor de mi vida que es mi perro y como el amor de mi vida es mi perro entonces me convertí y le gana antitaurina después antigallo después activista y después en un movimiento político o sea esto no es un proceso nada más en contra del taurino no es un proceso nada más en contra de los gallos es un proceso para establecer una nueva cultura que es una moda ahorita del mundo que es el animalismo la posición de nosotros los taurinos creemos que también de los galleros es que estamos a favor de una ley de protección que hemos tenido pero también tenemos mucho cuidado cuando la protección comienza a elevarse a una ley de bienestar animal cuando ya se comienza a usar la palabra bienestar que por lo regular se lo aplicamos a los seres humanos queremos que los humanos sean hagan estén bien ¿verdad? pero ahora estamos incluyendo a todos los animales el movimiento animalista inicia con los perros los gatos los pescados y ahora ya han ampliado los horizontes a otro tipo de animales en sí el movimiento animalista si ustedes pueden investigar ya critican a los especistas los especistas son aquellos que protegen los perros pero comen una mujer entonces están en contra del especismo ¿verdad? porque lo que quieren es que la totalidad de los animales tengan los mismos derechos no entre los animales sino que el ser humano y esto concretamente es algo que nosotros no estamos de acuerdo y que venimos también a alertar ¿verdad? a nuestro país porque esto viene a trastocar nuestra cultura mexicana nuestra forma de pensar y de vivir y nuestra economía por eso nos declaramos a favor de mantener los usos o técnicos y la claridad normativa de la industria en México existen muchos y podemos ver esto ahorita lo estamos viendo desde la perspectiva ambiental ¿verdad? que también lo vamos a presentar desde una perspectiva ambiental o lo estamos viendo desde la perspectiva la mejor cultural o de protección al animal pero si habláramos desde la perspectiva agroindustrial estamos hablando que hay que México siempre ha reconocido que hay usos soltécnicos o sea hay especies que tienen un uso reconocido y en la legislación mexicana en la legislación agrícola las características soltécnicas de los bovinos los principales usos al ganado bovino son la producción de leche los derivados de lácteos la producción de carne para el consumo humano la producción de cuero la producción de alimento para mascotas porque podemos amar mucho nuestros perros ¿qué les vamos a comer? urina ¿y de qué está hecha la urina? del hueso o de pollo o de otras cosas y también la lidia la lidia el toro brado está reconocido desde siempre en México que su uso soltécnico es la lidia es un toro de lidia y no me van a dejar mentiros veterinarios presentes que esto se estudia ¿verdad? los usos soltécnicos de las especies subimos adelante por favor Senacica por ejemplo que es la autoridad dentro de la Secretaría de Agricultura y el Desarrollo Rural que es el acudente actual de este sexenio tiene basado en estos usos soltécnicos toda una regulación comenzar a cambiarle sin ver la perspectiva general de lo que significa una especie en la nación estamos también trastocando todo el cuerpo normal y hay cosas muy delicadas por ejemplo la cuestión del transporte de los animales ¿verdad? cuando ustedes están no es lo mismo transportar a un perro con avión que transportar ganado ¿verdad? de Chiapas a un poco es lo mismo la regulación es completamente diferente ahí hay cuestiones fitosanitarias de transporte legislación que se tiene que tener cuidado por esto nos preocupa muchísimo la actual propuesta de ley porque en la actual propuesta de ley creemos que hay hasta errores y de eso también vamos a tener una presentación de técnica legislativa donde se están mezclando especies con una clara influencia en contra del especismo nosotros los que creemos en el uso soltécnico somos especistas entonces entonces la ley de origen es una ley que está planteando ¿verdad? mezclar las especies porque así lo creen todos los animales son iguales y en Chihuahua hay como muy pocos vamos a estar de acuerdo ¿verdad? en dejar de tomar leche aunque lo diga un cómico en dejar de comer huevo en dejar de comer hamburguesas en dejar de comer pizza ¿verdad? porque todo viene de algún tipo de animal miren por ejemplo para la movilización de los toros de lidia con destino sacrificio en las estaurinas autorizadas así como para el caso de los agrameos de la asociación nacional de creadores de toros de lidia únicamente se verificarán certificados de movilización conforme al oficio circulantar de la fecha en caso de los animales indultados en las estaurinas podrán ser movilizados únicamente al origen siempre y cuando cumplan con los certificados o los también correspondientes es un ejemplo de la legislación ya presente ¿verdad? y que el toro de lidia su uso son técnicas precisamente la lidia adelante todo hay una ignorancia de confusión o sea a través de las redes sociales todo el mundo tenemos acceso a ellas se pierden estas fronteras culturales estas fronteras históricas y esto genera confusión ¿verdad? a veces se ven videos de un toro manso o de un toro bravo castrado que se hace manso que se convierte en huevo ¿verdad? la gente no lo entiende y se miren si a este toro este lo maneja con amor y con cariño no hace nada todos los que sabemos lo que es verdaderamente el manejo de estas especies en el campo sabemos que si hacen ¿verdad? que no que no empisten porque los está uno asusando como dice uno de los artículos asusar animales para que se acometan entre ellos falta que no un ser humano u otro animal o sea no conoce lo que es la bravura también como dice en la presentación de un video posteriormente durante este periodo de lo que es la bravura la bravura es natural el gallo de pelear pelear porque es bravo el toro pelea porque es bravo no porque lo estemos usando y eso no se entiende porque ya hemos perdido esa cultura de contacto con lo rural los que tuvimos la gran oportunidad de tener abuelos o papás o que se vivió en la curva temporal del rancho y lo que sabe alguien le decía ahorita levantarse a las 4 de la mañana para ir a pasear los gallos o ir a ordeñar o ir a manejar un caballo o lo que es verdaderamente tener la rienda de un caballo y lo que cuesta un caballo y lo salvajes que son el que mantiene esas condiciones no lo entiende ¿verdad? ¿por qué? porque lo estamos viviendo en una sociedad light urbana de Facebook de Instagram pero no de realidad de tierra y esa es la cultura que queremos defender ¿verdad? fíjense por ejemplo en la definición actual del bienestar animal que existe en la definición federal por ser así que dice conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad tranquilidad protección y seguridad a los animales durante su crianza mantenimiento explotación transporte sacrificio si ustedes lo ven desde la perspectiva puramente de lo que es un bienestar animal y un protector animal eso se debe de borrar porque no es sacrificio porque no debe de haber explotación porque no debe de transportarse los animales no hay que tocarse hay que dejar de verlo nada más entonces lo que estamos hablando no es solamente un ataque a la tabuagia a los gallos es un ataque a la cultura rural de México se podrán acabar los gallos se podrán acabar los toros para un prohibido pero no van a parar porque esto es un movimiento político ¿verdad? que quiere trastornar la cultura de México y convertirnos en algo que no somos adelante por favor bueno hay ejemplos de manejo soltécnico ganadero exitoso por ejemplo ya se está exportando ganado de líneas a Estados Unidos para hacerlo ya entonces ya se está exportando ese es un manejo soltécnico lo que queríamos decir con esto es que los que conocen de árbitro y nada por ejemplo de gallos o saben lo que significa en presencia de manos en México sino también en Estados Unidos de la ciencia de la ciencia ¿verdad? y lo que significa desde una perspectiva económica aquí sigue con este es un video Hilador, cochinito, el nativo y el turista son todos de línea que se ganaron el respeto del matador el público y el juez, y por ello fueron indultados. En la plaza usualmente es un triunfo para toda la fiesta general, pero yo creo que la ganadería se diseñaba la cereza, porque al indultar el toro está hablando de las características de las buenas características del toro y obviamente el trabajo de la categoría y eso pues obviamente de la ganadería le da un gran prestigio. La ganadería de Shafai es reconocida por la confianza de todos de hoy. El ganador es un toro cárdero con muy buen trabío, una buena cara, tiene todas las características para hacerlo. Un buen serotardo, o sea, tiene caja para dar un gran toro, tiene trabío, tiene cara, tiene tonos que valen la pena, es un toro. Jaime Álvarez, administrador de Shafai, comentó que los tonos indultados dan prestigio y beneficio a la ganadería. Eso es lo que se busca, ¿no? En principio, de las características, de las buenas maneras del toro sean transmitidas genéticamente a sus hijos, ¿no? Y poder cada vez tener mejores mejores toros para venir a esta plaza y que la gente pueda disfrutar de tanto con nosotros. Con el indulto, un toro da por terminada su historia en los ruedos, pero se inicia la crianza. Hemos tenido varios en Puebla, en San Luis Potosí, en Morollón, en México, hemos tenido hace un par de años un toro, un bombillo. Efectivamente, de esos toros inultados hemos tenido otros inultados que hay que hacer lo mismo, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, pero ahorita, Padreano un toro 64, hijo de Payner, es parte de lo que buscas todo el tiempo, que te dejen crías que genéticamente dominan mucho. En ocasiones los toro siempre. ¿Se gusta el pato? ¿Pasó? ¿Se gusta? ¿Pasó? La intención de un gran toro pues creo que se mereció el indulto y desgraciadamente pues cuando descansas con tus sementales lo que pasa es que lo juntas con tus sementales y terminan peleando y dominar no falta que todo quiera dominar al grupo y en esas se todo lo perdió por nosotros y terminaron matando. Pero por la pena nos dejó nos dejó una cría para seguirlo para no perderlo. Esa es la idea. Con información de Sergio Abarca y a Rosario Rivera e imágenes de Nostradius León no tiene que ser. Muchas veces por culpa de los taurinos también las corridas de todos son lo único que se ve en el espiritual. Pero la tauromaquia no es eso. La tauromaquia es toda una forma de vivir de ser como son los gallos de crear animales donde inicia con un proceso de planeación nosotros le llamamos de serpimiento de la riata. O sea, de esta genealogía de los toros que ahorita se hablaba lo que queremos es que nos salga un toro bueno para que ese toro bueno siga padreando y siga mejorándose en la ruta. O sea, es un esfuerzo de ciclos. El toro que tenemos ahorita es mucho mejor toro que hace 400 años. Gracias al trabajo malo. El meterse con este animal es destruir una historia de más de 500 años de seguimiento de la ganadería y se rompe bien. Por eso lo defendemos tanto, por eso decimos venimos a defender al toro, a un espectáculo al toro. La ganadería ahí está desde hace 500 años tratando de sacar toros que sean indultados. El toro bravo es el de los pocos animales que tienen la oportunidad de salvar la vida por ser buenos todos. Ninguno tuvo vida. Ninguno. Si ustedes ven el manual de certificación de los procesos para la crianza y matanza de los bovinos en el estado de Chihuahua y ven en el proceso legislado para matar un bovinos en un rastro cierran los que a nosotros. ¿Verdad? Y en la línea es otra cosa. Si es un duelo es un duelo con la oportunidad de salvar la vida para mantener una ganadería. Puede que no se entienda sobre todo si se cree en lo otro ¿Verdad? en lo otro del animalismo pero México ha basado su desarrollo y nosotros creemos que México necesita más vida a lo largo de la humanidad. Necesitamos más producción necesitamos más ganadería necesitamos más comida y nuestros campos a veces están sólidos donde deberían haber más ganas. ¿Lo que sigue? ¿El que sigue? Por eso les decimos que hay riesgos no solamente estamos hablando del tarumaje de los gatos o sea el estado de Chihuahua en su cultura se conoce como un estado ganadero el animalismo va en contra de la ganadería porque ya le dicen especismo más que ustedes conllequen a los perros pero se comen a las vacas ¿verdad? 4 millones de dólares miles de millones de dólares en la actividad ganadera que están estamos poniendo en riesgo somos cabalgatas y vistas ¿verdad? Yo veo al señor gobernador muy orgulloso que la bandera está dando para algo el animalismo no permite el uso de todo se requiere de una cabalgata las horas que el caballo que el caballo hizo cortando a un ser humano casi le tocó como yo ¿verdad? ¿sí? entonces las cabalgatas el cronólogo me decía una secretaria hace un poco del estado me decía yo soy yo soy este animal lover pero yo sé que me gusta el caballo ¿verdad? y ese sí es inglés y ese sí es español y si me da no los animalistas están en contra ni los huevos del pueblo las carreras ¿para qué de caballo? los gallos las chaleadas las muestras ganaderas a ver vamos que siente una pobre vaca estar encerrada ahí en las instalaciones del expogano entonces no estamos hablando solamente de los dauninos no estamos hablando solamente de los gallos es ir en contra de un movimiento político biológico que no tiene cabida en nuestro estado o lo menos no tiene lo que sigue la carne la charriada y le mostraba las caballajas del rodeo ¿verdad? yo a veces digo los charlos y me dicen no es que nosotros ya estamos protegidos por una conquista nacional así no es ahorita si los dejan solos a los galleros y a los y a los taurinos ahorita van por ustedes y cuando terminen van por el bosque porque los mismos que quieren darle los derechos a los animales también se nos quieren dar a las patas porque también sienten no hay que cortar los pinos ni nada ese es el movimiento vean animalismo veganismo es lo mismo digo muy respetable yo tanto que me hagan verduras y menos carne ¿sí? pero estos son movimientos políticos verdaderamente de mucho riesgo para nuestro país lo que sigue con la vida ahí les quiero demostrar algunas fotografías en donde no tiene que ver nada ya con la prohibición taurina aquí ya son países por ejemplo ese de la prohibición ese es un pueblo en Perú que parecen charreadas que están protestando ¿sí? hay ya problemas muy fuertes hasta para la regulación de las ciudades estamos hablando de las urbes ¿verdad? porque se habla de la prohibición animal pero nada más se habla hacia el ciudadano pero ¿cuáles son los presupuestos que le van a otorgar a los municipios para que se manejen las poblaciones de gatos perros y todo lo demás adecuadamente conforme al animalismo porque no solamente va hacia nosotros también va hacia los gobiernos ahí están ¿verdad? sacrificio no entre muchos y perros se imaginan soltando a la gallina ¿verdad? creen que van a sobrevivir ¿verdad? no saben lo que es vivir en el animal que no saben cazar o que no saben alimentarse o que no hay una cadena que lo soporte la semana pasada ya tuvimos protestas en España y en Inglaterra en pizzerías está comiendo los niños la pizza llega y le dicen porque no no es que no vas comer esa lámina el atún la pesca también no está permitida ¿dónde para? entonces verdaderamente esa fotografía que está en la postura es la protesta de los excedidos ¿só que sigue? ahí están las protestas contra el consumo de carne los lácteos son machistas porque explotan las vacas como el toro no da leche entonces el toro no se puede entonces cuando se toman las vacas entonces el toro es machista ahí están son propagandas de búsquen y verán que no es solamente los taurinos es la implementación de la administración en México y eso es lo que nos paga adelante muchísimas gracias muy bien muchas gracias Mario por su presentación quiero aprovechar para darle la bienvenida a la bienvenida García Ricardo Rocha Cifuertes Omar Alicia Roloya Nora Estela Agüero Echeverría José Francisco Martínez Nájera Vanessa López Mijares José Luis Murillo Rodríguez Claudia Margarita Torres Lima Ignacio Rodríguez González Luis Carlos Horacera Fierro Miguel Ángel Rodríguez Hinojosa Emanuel Isaac Chávez Camacho José Guadalupe García Lilibert Salazar Renito Jaime Fabián Martínez Jorge González Aguilar Antonio Hernández Gordaz Luis Carlos Estrada Noel García Luis Arturo Torres Sánchez Pedro Chávez Sánchez si o bien hay un nombre más le pido disculpas son los que estamos integrando estas mesas entonces en vista el tema le daremos la palabra a Claudia Torres Limas para que nos haga favor de hacer la presentación que nos trae a la mesa por favor si les parece bien agotamos las presentaciones de video y después platicamos aquí el siguiente video que nos vamos a presentar se llama las 5 razones de por qué no la previsión de los daños de los daños como de los daños ¡Gracias! El gallo presenta 5 razones para decir no a la prohibición de la gallicultura en México 1. La importancia de esta ave a través de la historia El gallo lleva más de 60 millones de años en el planeta Las distintas sociedades a través de la historia han dejado huella de su actividad en la gallicultura con el paso de los años Es por ello que se han llegado a encontrar vestigios de estos hechos como vasijas, relieves, cerámicas, esculturas, objetos Y todo ello con más de 8.000 años de antigüedad En culturas como los persas se ha relacionado el gallo desde 600 años antes de Cristo Pero es en la cultura en tú en donde se tienen registros de hace 3.500 años de la crianza de aves de combate Extendiéndose a la cultura china mil años después Hoy en día el gallo es el arte más numeroso del mundo gracias a la agricultura Calculándose que el número de ejemplares supera los 16.000 millones En gran parte gracias a la conservación y edificación del hábitat de estas aves Destinando aves especiales en desiertos, montañas, zonas rurales e inclusive en zonas urbanas Por parte de los guiadores de las diferentes razas Por ejemplo, las razas de talla andaco, playa, chamo, suéter, radio O las razas de talla mediana como asil, inglesa y gallos españoles de pelea entre otros Al prohibir la agricultura en México se estaría mermando en gran parte el número de ejemplares de este animal Ya que no habría razón alguna para mantener tanto el hábitat como la crianza de las razas mismas Dejando perder el lindaje de las razas puras y en general de la especie Ya que esta quedaría al tercer de los depredadores terrestres y aéreos, enfermedades y todo aquello que afecta al desarrollo del gallo Esta es una poderosa razón para decir no a la prohibición de la gallicultura en México Dos, la gallicultura es parte esencial del folclor mexicano Nuestro país, México, es un mosaico de tradiciones con diferentes gustos, expresiones y manifestaciones culturales De ahí que la gallicultura es una tradición milenaria de las más traigadas por nuestros antepasados Tanto en México como en todo el mundo En la antigua Roma, por ejemplo, la gallicultura era practicada para adquirir valentía para los ejércitos romanos Posteriormente, por el paso de los años, esta práctica fue traída a América por los conquistadores españoles Y en México fue sembrado en las generaciones pasadas una parte esencial de nuestra identidad mexicana y de nuestro folclor Y es que esta ave está relacionada con nuestra religión Ya que en las sagradas escrituras del Evangelio se menciona al gallo como el museo de la negación de Cristo Así como también aquel que anuncia la llegada del Apocalipsis Además, esta ave es poseedora de gran colorido Desde su fina estampa, la explosión de colores en su plumaje La alegoría expresada a través de su ganto Y el deseo inmediato por defender su territorio De esta manera, es como el folclor mexicano Atesora la presencia del gallo a través de pinturas Bordados, estampados, prendas de vestir, esculturas en metal Con creto, madera y todo tipo de material donde se pueda plasmar la figura del gallo Tan es así que en la música regional existen numerosas canciones Cuyo protagonista o historia hace referencia a los gallos Y una prueba significativa es la canción tradicional que representa el estado de Aguascalientes Lleva por nombre Pelea de Gallos Inspirada precisamente en una de las ferias más importantes de México La Feria de San Marcos en Aguascalientes Todo lo anterior es una razón más para decir no a la prohibición de la agricultura en México Tres, la agricultura forma parte importante de la economía del país En México existen 2.440 municipios Para los cuales cada año se otorga 3.800 permisos Por parte de la Secretaría de Gobernación Para la realización de las expoferias Y con este dato se deduce que existe la misma cifra de cuentos para practicar la agricultura Este sector es importante toda vez que en el país se tienen 1.886 forajeras Que venden alimentos para gallos 1.400 farmacias veterinarias con productos para estas aves 40 laboratorios que desarrollan y coven de medicina Vitaminas, suplementos y todo tipo de soluciones y compuestos Para las farmacias veterinarias Para atender las 1.600 variedades de aves de combate que existen en el territorio mexicano De esta manera, la agricultura genera 4 millones de empleos directos e indirectos Desde empresas manufactureras de consumibles para aves Empresas organizadoras de los encuentros de combate Bacteriales artísticas Empresas de marketing Revistas Corredores Jueces Mecedas Riberas Hasta las personas que se encargan de la crianza de las aves Pastores Veterinarios Amarradores Soldadores Personas que han desarrollado en la agricultura Su principal fuente de ingresos para la economía familiar Inclusive, existen sindicados que juegan por los intereses laborales De las personas que se dedican a esta actividad Al acabar con la agricultura Se estaría generando un alarmante índice de desempleo en el país Por lo tanto, esta es una poderosa razón para decir No a la prohibición de la agricultura en México 4. La agricultura genera derrama económica A los destinos turísticos y pueblos mágicos del país Al organizar los encuentros de combate Las copas Los derbis O la actividad palenquera Ya sea de las expoferias O en las fechas previstas para dichos encuentros Es importante mencionar La derrama económica para las ciudades En las cuales se desarrolla dicha actividad Beneficiando a un hotelero Restaurandero Transporte Casolineras Tiendas de autoservicio Y actividades turísticas propias de la región Ya que en algunas ocasiones Los encuentros suelen organizarse Con una oración de un día Hasta un mes completo de actividad gallera En la ciudad anfitriona Provocando que los organizadores Participantes Y asistentes Tengan la oportunidad de disfrutar Los atractivos turísticos Que ofrece una ciudad Al hablar de una expoferia En donde resulta común La atracción de los cuadros mecánicos Los cuales se pueden encontrar Todo el año En diferentes partes de atracciones Y centros agriativos del país Lo que no se puede encontrar En cualquier expoferia Son las muestras gastronómicas Artesanales Y culturales Propias de la región Donde se organiza la expo Y es aquí Donde tiene cabrita la gallicultura Ya que gracias a esta Se promueve Se consume Y se disfruta La riqueza comercial Del lugar donde se realiza Dicha actividad En gran parte Por la afluencia De los asistentes A los encuentros gallísticos Junto con familiares Y amigos Provenientes De diferentes partes del país Es por ello Que la gallicultura Resulta Un estímulo comercial Generando ganancias Ingresos Y una importante Fuente de empleo Para la localidad Ambitriona Involucrando organizaciones Patrocinadoras Comercios Y toda actividad turística Propia de dicha región Por lo tanto Esta es una Poderosa razón Para decir No A la prohibición De la gallicultura En México Sin no La gallicultura Se especializa En la crianza De aves de combate El tema De prohibir La gallicultura Destacando Únicamente La muerte De las aves En combate Refleja Una gran incongruencia Por parte De los animalistas En el mundo entero Ya que la definición Etimológica De la palabra Gallicultura Significa Cultivo O crianza Del gallo Es así Que todo Agérez Se denomina gallero Conoce perfectamente El proceso de selección De un micoroso Cemental Para la reproducción Lo que se sigue Es el proceso De incubación En cual comprende Estadísticamente en México La cantidad De 20 millones De huevos al año De los cuales Se logran De 8 a 10 mil Aves de combate Continuando Con el desarrollo De las aves Después de 21 días De nacidos Los pollitos Son ubicados En su hábitat natural Desarrollando Su habilidad Para rascar Y encontrar alimento Debajo de la tierra Para subsistir Es en esta etapa Cuando se desarrolla El instinto territorial Enfrentando O peleando Con nodos ejemplares Para jerarquizar En la bandada Es en esta parte Del proceso Donde se desarrolla La naturaleza Animal del gallo En donde al oscurecer El gallo dominante Se prepara para dormir Eligiendo El lugar más alto Que un árbol Ya que por instinto El gallo pelea Para defender su territorio Tener el lugar Más importante En la bandada Y de esta manera Lograr la supervivencia Mientras que otros animales Fueron provistos De colmillos Y garras O fuerza para pasar El gallo Es el único animal Que fue creado Para la guerra Siendo provisto De un arma La cual lleva De sus patas Así como también Un abundante plumaje Que le sirve Como protección De 5 a 6 meses de edad Los ejemplares Son retirados Para avarecerse Y prepararnos Para su perfecto desarrollo Lo cual incluye Cuidados especiales Testando la limpieza Y el que testar Del ave A través de alimento Medicamento Procesos sanitarios Y un calendario Y un calendario De vacunación Lo que genera Un flujo económico En la misma farmacéutica Veterinaria Y forrajera Donde tienen cabida Los profesionistas De veterinaria Agronomía Biología Y sordera Generando un equilibrio Entre la ecología Y la economía Del país En México Existen de 30.000 A 50.000 Creadores De estas aves 500 veterinarios Registradas Y son 230.000 Toneladas De alimento Que se consume al año Sin dejar de lado Los dos Tinturistas Que se registran En cada evento Gallístico Por esto y más Todos los que nos dedicamos A la crianza del gallo Amamos estas aves Y procuramos Su bienestar Hoy Alzamos la voz Y decimos No A la prohibición De la agricultura En México Únete a nosotros Y no permitas Que mi familia Y la de muchos Pertenezcan A la terrible estadística Del desempleo No A la prohibición De la agricultura En México Hay otro video ¿Verdad? Se ha producido De las peleas De gallos En un municipio Desde el Díaz Y su centro De la agricultura Que es En la próxima 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 Es un grado Poder asociar Alguien siempre A mucha importancia Por la atención Que merece Pese a que Estas animales Son víctimas De las peleas Y vacaciones Anualmente Son muchas Las formas De un trato Desde no alimentar Al animal Correctamente O no brindarle Algunas condiciones Higiénico-sanitarias Óptimas Hasta el castigo físico O psicólogo ¿Cuáles son los tipos De un trato Más comunes? En el primer lugar Se encuentra El abandono Seguido Del mal cuidado De mascotas Y el mal trato Con diversión Lamentablemente Muchas veces Nos fijamos En lo más evidente Dejando atrás Dos tipos De mantas De animales De los cuales Sacamos provecho Y siguen siendo igual O mucho Mucho más brutales Que las demás Formas de abuso En las que siempre Ponemos el ojo Un ejemplo de esto Son los matodécticos Nunca falta La carnita asada Aquí en el norte Para celebrar Cualquier cosa Sin embargo ¿Quién realmente Se pone a investigar Cómo fue tratada La vaca Que se está comiendo? Si su muerte Fue específica Si se ha inyectado La mona Si su sustancia Los modificantes Las vacas Y ciertos De los mataderos Son tratados De maneras Muy descuidadas Y sin higiene Condiciones Fundamente precarias Además de ser Tratados Absolutamente Sin anestesias O sustancias Adorbecedoras Que pudieran causar Paros Sin lastimar De manera Innecesaria A estos animales Los pollos Y las gallinas En las granjas Avícolas De grandes producciones No son para nada Mejor tratados Que los gallos En el día Estos son Encordados Inyectados Con hormonas Desde una edad Muy temprana Hasta ser tan obesos Que no pueden sostenerse Con sus propias patas Terminan Tomados Sin fuerza Intoxicándose Entre sus propios Desechos Y los de sus compañeros En un corral En el que no gozan De espacios Suficientes Un claro ejemplo De esto Está eso La mayor exportadora De productos cárnicos Derivados de las aves Quien ha sido Grabada En múltiples ocasiones Por animalistas Maldratando brutalmente A sus aves Por lo que Han implementado Medidas de seguridad Exageradas Las cuales No tendrían Nada que hacer ahí Si no tuvieran Algo que ocultar Pero es de guardia Muchas personas Mantienen a sus perros Cuidando ranchos O casas Los cuidan Y los aman Sin embargo Un gran número De personas No hacen esto Y hasta mantienen Perros guardianes En lugares Que ni siquiera Están habitados Olvidándose De alimentarlos Cuidarlos Y darles Atención veterinaria Mascotas Más cuidadas El importado Anterior Se incluye En este también Ya que muchas personas Se olvidan De lo que Los animales Sienten Y a pesar De que somos Más inteligentes No somos Superiores Sino que compartimos El planeta Con ellos Las personas En Chihuahua Mantienen animales Amarrados O en espacios Pequenos Los abandonan Cuando ya no son Cachorros No los llevan Al veterinario No los esterilizan Los golpean De manera injusta Etcétera Sin embargo La gente Sigue adoptando Mascotas Sin saber Realmente Cuáles son Los cuidados Adecuados Para una mascota Hay que recordar Que el maltrato animal No solo se trata De actos Sino también De omisiones Los gallos De pelea No deben Entrar en categoría De mascotas O aves De corral Tampoco O para consumo Humano Y muy al contrario De lo que La mayor parte De la gente Cree Los gallos De pelea Son tratados Con una atención Especializada Además de que El cuido Del gallo Ayuda al medio ambiente Ya que la mayoría De los galleros Al decidir Entrenar A sus gallos Siembran Una enorme cantidad De árboles Para dar sombra A sus aves Los gallos Son entrenados Antes de una pelea Desde 3 Hasta 5 semanas Dependiendo clave Y su cuidado Durante estos entrenamientos Son alimentados Con granos finos Y especiales Con distintas propiedades Al igual que Con fruta O verdura Pescado Huevo Vitaminas Minerales Sueros Etcé Se les dan Vitaminas Y sustancias Que les proporcionan Oxígeno Para que estos Tengan una mejor condición Se les muestran Sus patas Se realiza Que estén En un peso adecuado Se mantienen En lugares Como voladeros Con muchísimo espacio Para aportar Si a su estiramiento Y ejercicio Se les dan calentamiento Caminando por ejemplo Largas distancias Practicando vuelos O haciendo pequeños enfrentamientos En práctica Con otros gallos Entre otros tipos De cuidados Específicos Que Como se mencionó Anteriormente Dependen siempre De su cuidado Un gallo fino De pelear Aunque al final Pueda o no morir Durante un combate Es cuidado De manera meticulosa Y mejor Aunque muchas De las mascotas Que no los tienen En casa Y por supuesto Los animales De los montaderos ¿Qué son las peleas De gallos? Una pelea Por riñar Gallos Es un combate Que se lleva a cabo Entre dos gallos De un mismo género O raza De aves De aves finas De copar Las peleas Más antiguas De las que tenemos Noticias Recurran Ría Hasta Asia En China Ya se celebraban Hace dos mil Quinientos años Y es posible Que mil años antes Se hicieran En la India En la antigua Roma Eran utilizadas Para adquirir Valentía Posteriormente Esta práctica Fue llevada A América Por los conquistadores Españoles Las peleas De gallos Ya están floreciendo En Filipinas Precoloniales Según lo registrado Por Antonio Piga Feta Ecolonista Italiano A bordo De la expedición En Fernando Magallanes En 1521 ¿Cómo es el instinto De un gallo? Aunque muchos Ecologistas Y protectores De los animales Alegren que se les suministran Drogas legales E ilegales O sin citaros Gallos Para que se comporten De esta manera Los gallos De combate No son una especie Sino una rada Que naturalmente Tendrá el instinto De pelear Con los otros gallos Para poder ser El macho Reproductor De la parvada Muchas veces Llegando a ir De maneras brutales A lo que Con su espuma Y en otras Llegándolo a matar Pero de una forma Mucho más lenta Que con una navaja ¿Qué pasaría Si se prohíben Las peleas De gallos? Al hacer las peleas De gallos Ilegales En primer lugar Tan solo se estaría Dando espacio A peleas Clandestinas Las cuales Son un riesgo Ya que los gallos No se llevan En las condiciones Óptimas Además De ser posible Que se lleven Una desventaja Pues En las peleas Clandestinas Muy rara Y muy rara A veces Se revisa Que los pesos Sean parejas O las navajas De la misma medida Estas a su vez Tendrían venta Ilegal De ese pesa Y otras drogas Y además Por no tener seguridad Proporcionada Por gobernación Ocasionaría Violencia Pleitos No había revisión De armas Sin mencionar La falta De primeros auxilios En segundo lugar ¿Qué pasaría Con todos Esos gallos? La gente En el estado Tiene una cantidad Exuberante Y esto No sirve Para otro tipo De actividades Su rara Tan solo Es para pelear Desde que Esos pollos Tienen instintos Caníbales Por lo que Mucha gente No sabría Qué hacer con ellos Puesto que Habría que mantener Muchísimos gallos Que ya no pelean Lo que nos lleva Al siguiente punto ¿Qué pasaría Con los empleos Generados Por las peleas De gallos? Hay muchos Gallos Que solo Se dedican A eso Y si se hacen Ilegales Perderán Su empleo No pudieran Mantener a sus familias Y mucho menos A sus gallos Sabemos que Actualmente La problemática De su empleo En el estado Es grandísima Por lo que Eliminar Una fuente De empleos Tan grande Como esta Generaría Un problema Mayúsculo Además De mucho caos ¿Cuántos Gallos Hay en la región Centro-sur Tras investigar Las personas Reportan Tener un promedio De 40 a 70 Gallos En sus casas O ranchos Y otros tantos Que tienen Desde 100 Hasta 500 En ranchos Que se dedican Solo a eso Lo que nos da Un total De aproximadamente 33.600 Gallos Solo en Delicias Y sus alrededores Se repite La pregunta ¿Qué se va a hacer Con 33.600 Gallos De Delicias Y la región Si solo sirven Para pelear Y se harán Ilegales Las peleas ¿De dónde Sacarán Los galleros Dinero Para mantener A tantos Animales Si ya no habrá Ganancias Ni empleos Los palenques De la región Reportan Que hay aproximadamente 410 partidos Incluyendo Aquellos que solo se dedican A criar Existentes Al momento ¿Cuánto alimento De gallo Se consume Al año En Ciudad Delicias Un gallero En promedio Consume 40 a 80 kilos De alimento Por semana Pudiendo variar Dependiendo Del número De gallos Que estos tengan El promedio De consumo Son 80 kilos Por semana Que tiene Un valor monetario De 2.000 pesos Por semana Valor monetario Aproximado Invertido En productos Veterinarios Por el gallero Promedio Los Como se dijo Anteriormente Un gallo Es cuidado De manera meticulosa Por lo que Mucha de la derrama Económica De los gallos Es en productos Veterinarios Como medicamentos Jaulas Escaderos Tapetes Rotadores Gas Con vitaminas Humectantes Champú Insecticidas Vacunas Fundas Para jaulas Entre muchos otros Lo que nos da Un valor monetario De 110.000 pesos Al año Sin incluir El alimento Parro monetario Invertido En materiales Para construcción Por el gallero Por medio Los galleros Mejoran Las condiciones En las que Sus gallos Viven Construyendo lugares Óptimos Para que vivan Esto nos da Un valor monetario De 50.000 pesos Por reino Al año Empleo generado Por un partido Cada partido Tiene su guidador Ambrador Proveedor de navajas Obrador Y a veces Conteador Por lo que En promedio Un partido Genera aproximadamente 6 empleos Muchas veces 100 En la región Centro Sur Hay dos palenques Reportados Los cuales son Vencedores Y Saucinos Estos palenques Reportan Que se generan Los siguientes Empleos Administradores 3 Cotejo 1 persona Cocina 3 personas Corredores 5 personas Jueces 2 personas Medida de navajas 1 persona Taquilla 2 personas Rulente 3 personas Bar 3 personas Intendencia 2 personas Seguridad 3 personas Generando Un aproximado De 30 empleos Por palenque ¿En qué Condición Económica Y Social Viven Las personas Que trabajan En un palenque? Se recuerda Que cada palenque Trabaja Por lo menos 4 personas Que ya están Jubiladas Por lo que Necesitan El trabajo Pues su pensión No es suficiente Para sustentarse La mayoría De las personas Reportadas Tienen un empleo De parte del palenque Ya que el salario mínimo No es suficiente Por lo que 20 personas Aproximadamente Son las que necesitan Este empleo Aparte De que tienen Varias personas Consiguen Trabajo En un palenque Puesto que otros empleos Se necesitan Estudios De un nivel De salto Se les discrimina Por su edad O pasa De la falta De experiencia Sin embargo En un palenque Esto no sucede Por lo que Se contratan Personas Que quieren Trabajar De la edad Que sea A partir De los 18 Se reportan Aproximadamente Tres personas Por palenque Que tienen Este único Empleo Por falta De oportunidades Se reporta Que De cada palenque Seis personas Solo trabajan En una empresa De gallos Por lo que Hacer ilegales Las peleas De gallos Significaría Retirar También Los ingresos Con lo que Se sustentan Muchísimas Familias Enteras ¿Y ¿Quiénes Son Infectados Indirectamente? Gracias a un palenque Se alimentan También Muchos productores Que Por evento Reciben Carnicerías 1.800 pesos Dulcerías 2.000 pesos Cervecerías 12.500 pesos Cobernación 22.500 pesos Papelerías 400 pesos Veterinarias 1.250 pesos Abarrotes 400 pesos Supermercados 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 Como Samos 1.500 pesos Diseñadores gráficos 6.000 por año Imprentas 5.000 por año Plásticos 180 pesos Chatarreras 25 kilos De latas De latas De latas De latas de aluminio Por evento Hieleros 600 pesos Vendedores ambulantes Dentro de los Vendedores ambulantes Que van al palenque Se encuentran Elotes Con una ganancia De 1.200 pesos Raspados 500 pesos Nieve de rapa 900 pesos Helado rocido 300 pesos Por lo que Los empleos Totales Generados Directamente Del palenque En la región Centro Sur Son 108 De los cuales 36 son el único Empleo de estas personas Ya sea por falta de Oportunidades O porque se dedican Enteramente a ello Además de 12 personas Ya jubiladas Que perderían Total sustento Los ingresos Totales Destinados Al cuidado De los gallos Sumando Incluyendo Compra de gallos Confunciones Alimentos Y productos Veterinarios Al año Se genera un gasto O inversión De 39.870.000 pesos Los ingresos Totales Destinados A surtir Un palenque Son 729.550 pesos Por año Además de Un total De 1.050 kilos Por año 101.500 pesos Son generados Por los vendedores Ambulantes Al año Lo que nos daría Una derrama Económica Total Sumando Suedos De sortadores Agarradores Pastoreos Suedos de palenque Ganancias de palenque Ganancias de vendedores Ambulantes Productos para surtir Los palenques Como hielo Carne Barroques Etcétera Alimento Cuidados Para los gallos Por año Se tiene Una derrama Económica De 47.928.550 pesos Bueno Ahí Se presentaron Dos videos Uno De manera Nacional El otro De manera Regional En el cual Espido Ahí en su Poder De la Carpeta Los De Que Revisarán A los Documentos Previos Que ya en su Momento Decimos llegar Ahí en el Congreso Y de manera De manera De manera Informativa También Ustedes Tienen ahí Su Poder A nivel Estado Actualmente El Estado Chihuahua Tenemos 3.000 Galleras Habilitadas Esta Información Lo comenté No nos avala Ninguna Unirei Ninguna Instancia De Saídos Nos avala La Sección Nacional De Integradores De Combate La Cual Es Afiliada A Zagata Una Dependencia Federal En Donde Ya Aparecemos En Los Documentos Presente De Combate El Cual Si Nos Permite Lo Comentamos Se Injusta En su Momento El Congreso Con Una Persona Para Que Nos Acompañe En Cada Uno De Los Municipios Hacen Trabajo Y Presentar Una La Rología Más Amplia De Lo Que Estamos Diciendo Si Gustavo En Escucho Contamos Con 3000 Galleras Promedio Más O Menos Cada Gallera Generan Cuatro Empleos Por Gallera Estamos Hablando De 12000 Empleos Directos De Las Galleras Si Tenemos Uno Medio Más O Menos De Pago Por Empleo O Por Empleado De Mil Pesos En Estas Tremil Ayer Arrojaría 12 Millones De Pesos Semanales 12 Millones De Pesos Semanales Lo Cual Nosotros Como Galleros Generamos Por Semana Actualmente En el Estorio Chico Están Operando 42 Paredes Incluyendo Feria Santa Rita Incluyendo Feria Escobana Esta vez No No pudimos Estar En la Feria Escobana Y No 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 Estar No 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 a un acuerdo económico en la concesión muy arreditable para un servidor dejando abierta la propuesta para otras empresas no se tomando ninguna otra empresa que se hiciera atractivo el poder rentar el espectáculo en esa época y lo comparto con cultura general la época fuerte del gallo empieza en noviembre algunos compañeros ya empezaron y terminan a finales de julio de julio a noviembre el ave del combate está en un proceso de bruma de bruma una regeneración en el cual nosotros como creadores suministramos la mayor atención a esa ave no lo combatimos no lo metemos a ningún tipo de explotación y por eso les esperan en octubre no es viable una pelea de gallos porque los animales mandan un 50% de su vestidura actual ahorita ya está casi en el 90% entonces pues no es muy ridículo para los partidos ir a participar a un espectáculo donde nadie no están en otras condiciones y por eso y por eso el voto de la concesión no era atractivo para nosotros en cuestión de inversión y en cuestión de recuperación en una ganancia a diferencia de la feria de Santa Rita que se genera en mayo hay un ingreso en las otras condiciones y si podemos nosotros poder en ese momento apostarle a una buena inversión ese es el motivo alejado de una provisión sumamente negativo no fue de lo que el cual sabía simplemente la concesión no fue atrapado a un servidor y no participamos tenemos 44 parientes en el estado de Chihuahua manejamos un promedio de 15 empleados por pariente lo cual genera 630 personas que trabajan de manera eca en un pariente hablamos de un salario en los palientes los salarios son muy atractivos yo creo que son de los mejores pagados en el estado de Chihuahua a la casa de los empleados comparado con la matrimonial comparado con un sector industrial los salarios en los palientes son muy atractivos nosotros manejamos un promedio un promedio de mil pesos por los salarios por el empleado eso salario por el empleado generamos en los 42 palientes son 819 mil pesos lo que se genera del pago por salario hay un tema muy importante que quisiera comentarlo abiertamente sin afán me queda claro lo hemos esternado y yo digo a vos luego que se está hablando de comunicación nosotros estamos muy alejados de poder entrar en alguna institución con nuestro gobernador al contrario lo respetamos lo apoyamos avalamos las iniciativas como esta que hizo nuestro gobernador y nunca nosotros queremos estar en contra al contrario queremos ayudarlo a que su gestión termine de buena fe así que las mejores ganancias nosotros como paliente teniendo un promedio de 30 eventos por temporada les comenté la temporada parte de noviembre en julio julio vamos a manejar los de 30 eventos por paliente un servidor maneja 65 eventos el paliente de licias maneja alrededor de igual 60 palientes 60 eventos por evento dejémonos en 30 eventos por temporada el impuesto que nosotros pagamos al gobierno de esta hora y esto va en relación a la abstención porque el señor gobernador en este momento hizo una declaración y lo manifesté en donde él tenía el apoyo de la federación para recabar recursos para iniciar una pública en el estado de Chihuahua y muy acertado nosotros como generadores de impuestos en un solo permiso el permiso estatal por temporada nosotros generamos al gobierno del estado o hacienda un total de 13 millones 608 mil pesos de manera de pago de impuestos al momento de una prohibición ¿qué va a pasar? automáticamente este dinero se va a perder mas sin embargo lo comentaron ahorita las peleas del año no se van a prohibir se prohibirán de alguna manera como una instalación como infraestructura que queda claro y los que somos en preso enfrentaremos el paliente para rodero o para pelear de voz o no sea pero el paliente como tal o la pelear como tal no se va a acabar está dejando de los amigos de Estados Unidos la potencia más grande con una seguridad impresionante la anticorrupción ellos cada fin de semana están haciendo peleas de cajas no pudieron contrarrestar las peleas de cajas en Estados Unidos ellos trabajan bajo la fabrición de Ucheri y les comento esto porque yo hace poquito tuve visitado a los amigos de ayer allá ellos me comentaron que el condado les quede una aportación al condado de las peleas un porcentaje se da para el condado sin para no molestar hay una reserva india a la cual me pillé enlazado con un compañero de Ucheri en Nuevo México va a hacer eventos que ahí estuvo a Santa Rita la gente de Ucheri en una en una reserva india nos pillaron ¿por qué? porque ellos no están en el curso y estamos entero de la gente que puede trabajar en esa reserva india aportando dinero a ellos esto más o menos es como un comentario entonces nosotros generamos 13 millones que se perderían automáticamente y se van a perder pero no solo se va a perder esto se pierden las ventas de un rey actualmente de manera directa lo que me pone en el video de los compañeros un palimpe en el palimpe se desarrollan varios 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 empleos o varias secciones están juez de asiento y me están en algunos puntos de salario del palo aquí hay un compañero juez de arena que no me va a dejar mentir él empezó conmigo cuando yo empecé como empresario hace 7 años él fue parte de mi empresa un juez de asiento el que está con el micrófono usted va a la jera a un espectáculo está señor de los partidos aproxiene sus gallos puestos 15 levante los gallos esa persona gana de dólares dos mil pesos dos mil pesos por evento y a mí me gusta hacer atención de un ejemplo de mi empresa mi hijo casi con el estado del tren de Chihuahua ingeniería industrial él empezó conmigo cargando lleneras de ahí se fue a Botero de ahí se fue a Repartido en la Barra de ahí se fue a lo que es el centro de la ciudad de evento y nosotros cada año nos capacitamos vamos a abrir un curso ahorita él es mi juez de asiento y con el dinero que él percibe está pagando sus estudios un juez de arena con el compañero percibe que el cliente tiene que supo evento un juez es una madre domina administrativa y les puedo mencionar sin fin de paros esto que va a que vean que nosotros como empresa los suelos que pagamos son atractivos que en ninguna otra parte nos van a poder adquirir comentaba en el video generamos empleo a personas a la tercera edad estudiantes y personas discapacitadas ellos en su momento si van a pedir empleo tercera edad de las condiciones físicas ya no les permiten el estudiante no tiene experiencia el discapacitado pose un habilitar en la que se encuentra no le dan el servicio nosotros le damos a esa gente le damos esa le damos esa oportunidad de seguir laburando de seguir siendo útiles en un empleo pues de asiento pues de arena pues de amarre administrativo correo de puestas griferas padres y nombres boteros cantineros restaurados peor de vehículos enfermeros el cocedor de gallos y la taquilla esas son las la frotilla en la que se se vuelve un palenque de manera indirecta nos tenemos empresas de seguridad de limpieza refuerzos de reza lleno carnicería tortillería panadería limpieza de artículos desechables imprentas más veterinarias de trofeos de baterías y empresas de seguro estas son las puertas de manera indirecta en Chihuahua conectamos a principios son tres mil galleras aquí hay un señor creador de los más fuertes del estado de Chihuahua más reconocido a nivel nacional más o menos en promedio y lo más con promedio Miguel porque yo sé que hay gente que genera más gallos o otros menos manejamos un propio de mil aves a nivel a nivel a nivel gallera a nivel anual se producen trescientas mil aves en el estado de Chihuahua el costo de alimentación de las trescientas mil aves por día es de 8.5 pesos lo cual diariamente a nosotros nos genera dos millones quinientos cincuenta mil pesos esos dos millones quinientos cincuenta mil pesos se van a las fábricas a los negocios generadores de un producto para ver el combate esta es la señora comita de que en la región que tiene la rienda en las más fuertes en la región de Elisas ya no me deja mentir este dinero automáticamente se va al estado de Chihuahua como inversión las etapas de la cadencia de la del combate manejamos lo que es iniciación crecimiento desarrollo mantenimiento y en cada etapa nosotros manejamos un nivel de nutrición muy específico con lo cual asignamos diferentes alimentos para terminar de adivicio hasta el fin que la empareña el costo de un ave de alimentación de un ave de un ave de combate desde el primer de nación hasta los dos años que la edad idónea para llevar un gallo de combate al paliente está el el pollo se cataloja el pollo primer día 12 13 14 meses 14 meses 18 19 meses por el macizo 20 meses en adelante lo metemos como un gallo un gallo macizo manejando manejando el término del gallo macizo nosotros invertimos 100 mil 120 pesos por ave en el desarrollo del primer día hasta los dos años que llevamos al ave de combate al paliente lamentablemente ahorita en el sector de Zagatva mucha gente por miedo por desconfianza no se ha ido a registrar y no vamos a contar mentiras porque pudiéramos haber dicho que las que brindas llegas tenemos las dos mil registradas en Zagatva mentiríamos y queremos ser francos como ustedes queremos ser transparentes y todo lo que ponemos lo ponemos en evidencia y a su libertad de poderlo comprobar tenemos 321 galleras en registro ante Zagatva y estamos en un proceso para poder llegar a las tres mil pero les comento mucha gente piensa que al registrarse en Zagatva van a ir a revisarlos este estudio prescrito y le van a sacrificar los aves este libro es muy diferente ahorita actualmente hay un en el estado de Chihuahua se cuenta con 750 negocios que comercializan algún artículo para ver el combate entre los cuales están Fares Casagrande Casagrande La Xochi Jiménez Camarro Pinaga Delicias Pacal Chihuahua y Pautero son los mayores productores en establecimientos para comercializar un producto para ver el combate estamos en el proceso de declaración de patrimonio cultural las peleas de rayos y demás tradiciones incluidos los taurinos ahorita tenemos en los municipios de adecuado patrimonio cultural Janos Casagrandes Casagrandes Ascensión Galeana Buenaventura Oginlaga Madera Zaragoza Guachoche Santa Bárbara y Guerrero y estamos en un proceso de 20 municipios más ahorita en este trance se está trabajando con algunos presidentes municipales se está trabajando con algunos regidores inclusive con la Secretaría de Ayuntamiento para poder incorporar más municipios a una declaración de patrimonio cultural esta información los diputados ustedes la tienen en su poder en la carpeta que se pueden llegar con esto yo termino mi intervención para aclarar a los compañeros si me lo permiten y poder nomás poner en claro lo que sería una prohibición yo creo que lo hemos platicado mucho en cortito abiertamente ante medio de comunicación y sería muy lamentable poder llegar a una prohibición en donde gran parte de la gente que ustedes como diputados representan son municipios rurales que darían cincuentes de empleo sin una fiesta patronal en donde gran parte de las fiestas patronales el ingreso al unif los comités de probó en la sierra y ser muy lamentable es importante ubicar la función auténtica de los animales bacalichera ganado en gordo porcino caprino povino equino gaño de combate la única especie que no tiene función auténtica es el ave salvaje pero todo tiene animales que se relaciona con el humano tiene su función auténtica muy definida y no hay que cambiarla y no hay que quitarla del contexto como es gallo de pelea por el delito y si partimos de esa definición y si podemos nosotros entender el término de una o otra técnica dirigida a una del combate yo creo que esta iniciativa queríamos estar adentro para poder ser parte de esta unificación pero a favor de nosotros y a favor de la estancia muchas gracias 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 Ignacio muchas gracias Claudia por la presentación del video tenemos un video más registrado a nombre de Antonia Torre Reyes no sé si quieren que lo veamos ya o pasamos a algunos comentarios en relación a los dos videos o tres videos presentados por anticipación lo único que quiero yo aclararles y dejarles en entendido a todo el mundo es que les solicitaría yo a mis compañeros diputados que seamos una mesa plural muchas veces estamos a la expectativa de la renuencia del diputado del cabecero que hagamos algunos comentarios en relación a favor o contra yo le pediría a todos mis compañeros diputados que integramos la comisión que hasta no tener en clave y resueltas por lo menos la disposición legal que tenemos hasta ahorita de culminar las ocho mesas no hagamos comentarios ni a favor ni en contra sino que nuestros comentarios sean totalmente centrales en este tenor yo les quiero hacer un comentario general porque obviamente se malinterpreta en muchas de las ocasiones la actividad y el desarrollo y el entendido de que es lo que el partido verde manifiesta en su momento y quiero dejarlo claro para que vean que nuestra postura va a ser unilateral centrada y obviamente sin ningún compromiso previo así como fue una iniciativa presentada por el ejecutivo no es esta una iniciativa del gobernador no quiero que la hagamos así por oficiales de partes cualquiera cualquier ciudadano puede ingresar una iniciativa y la cual nosotros le prestaremos la misma atención y garantías que le estamos prestando a la doctora para empezar aquí hay algo que me llamó la atención en el video y bien lo dice que es el equilibrio entre ecología y economía del país eso me gustaría recalcarlo porque si bien se habla en el otro video también en relación a la diferenciación entre un ámbito ecológico una persona ecológica y un animalista quiero y me gustaría que nos enfoquemos claramente en no demostrar a ninguno de los dos el animalista era su parte el ecologista era lo propio yo como ecologista mi actividad siempre ha sido en torno así entender que cada actividad humana genera industria eso es tan claro sé que los gallos generan industria sé que los toros generan industria sé que las vacas generan industria inclusive los perros los gatos a través de los veterinarios generan industria etc hasta los ratones lo ganamos así porque lo podemos inclusive comercializar en cierto momento los ratones el tema clandestino el tema del clandestinaje yo les sugiero por lo que yo he vivido en política regularmente estamos acostumbrados en México a desarrollar una política económica en base a la amenaza el ciudadano regularmente cuando quiere algo el gobierno va y hacemos manifestaciones hacemos par el día de ayer se le agarraron a vivir las casetas de la república se y no fue la primera vez no fue nuestro querido diputado fueron los transportistas tomando las casetas y es como una constante que el remedio de decirle al gobierno no me atiendes te frío yo creo y estoy consciente que este país no avanzará nunca si nosotros no tenemos una actitud más bien didáctica y real donde le presentemos al gobierno nuestras posturas y cómo solucionar algunas de las actividades el tema de ayer por ejemplo de qué sirve tomar las casetas cuando estás pidiendo garantías de seguridad me pregunto yo ¿no? como político yo iría con ellos y les diría ayer me estás pidiendo un estado de derecho y lo primero que haces es tomar una caseta pues ¿cómo? ¿estamos? entonces el tema del clandestinaje yo les pediría no lo tomen como una bandera es decir esto de todas maneras va a seguir ya lo sabemos ¿no? ahí está la venta de narcóticos está prohibida y sin embargo todos los días vemos nosotros en el país que al contrario que es una industria mucho más fuerte de lo que pensamos ¿no? ahí está el tema de colar carne la semana pasada entonces el clandestinaje no le sugeriría yo ahí que el gobierno particular como diputado no lo tomen como una bandera más bien pongan algo como una postura clara que se pudiera dar en dado caso de que el gobierno quisiera formar parte de algún de alguna prohibición y después de ahí pues obviamente lo que más me llama la atención es que se llama partido eso son de los datos que en estas mesas empezamos a tratar ¿no? y son ustedes un partido entonces en ese sentido son temas que ahorita nosotros crean estamos poniendo atención al 100% de sus comentarios me gusta mucho el tema en relación a lo que hace la manifestación económica ¿cuál sería la afectación? ¿cuántos son regulados o no regulados hablados o no hablados arte de una asociación o no? porque me imagino que también entre ustedes ha de haber el clandestinaje ¿no? que debe de haber criaderos que no están registrados ni hablados ni nada y me imagino que en el caso de los toros debe ser más difícil pero también se debe de dar entonces en ese sentido lo que yo les comento en relación es que repito y recalco no esperen que nosotros y así se los pedirán a mis compañeros diputados hagamos un comentario a favor en contra y no lo tomen a mal no creen que estamos viniendo nada más estas mesas a cotorrar estamos poniéndoles toda la atención el día de mañana cuando le combinemos las ocho mesas cada quien tendrá ya más clara una postura personal y entonces ahí en ese momento sí creo conveniente que empecemos a dar nuestras superiores como diputados por lo pronto escucharlos entenderlos me llama mucho la atención que van y pues ambientan sangre como dijo en alguna ocasión y no los veo en ninguno presente estas son las mesas de diálogo donde tenemos que participar donde tenemos que actuar donde tenemos que dirigirnos creo que que somos gente civilizada no tiene que haber miedos aquí de que haya animalistas de que haya gallegos de que haya tauríos vamos a respetarnos todos entonces les repito creen ustedes conveniente vemos el video y hacemos comentarios o pasamos a los comentarios y posteriormente vemos el video ustedes dicen video adelante pues entonces Antonio de la Torre por favor si está en la mano chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buen día. mi nombre es Omar. de la Asociación 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 Civil y casi 20 años como un grupo de personas interesado en el bienestar de los animales. Este quiero primeramente comentarles. Este quiero primeramente comentarles. Me agrada mucho la presentación aquí de algunos de los compañeros de los cuales primero hablan de las coincidencias que tenemos como sociedad y a mi último a lo mejor dejar las disidencias. ¿Verdad? Yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos a favor del bienestar animal. A lo mejor no en todo, no concordamos en todo, pero sé que muchos en sí estamos de acuerdo. Este, aquí primero quisiera comentarles. Yo como protector de animales no me siento representado o no me prefiero a mí mismo como animalista. Yo me considero pues una persona preocupada por los animales, como muchos otros delicienses, como muchos otros chihuahuenses, así que no vengo a hablarles como animalista. El cual yo creo que a veces la visión animalista o de lo que entendemos por animalismo lo tenemos muy satanizado o lo entendemos como algo que está muy replegado hacia un lado de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Yo como protector de animales como les voy a decir, oigan, no consuman leche, oigan, no utilicen cuero ni nada. Yo ahorita vengo preocupado acerca del bienestar animal, sobre todo de los animales que están más cerca de nosotros. En este caso perros, gatos, ya hablamos también de toros y de gallos. Entonces yo quiero pedirles ahí que veamos este asunto, ahora sí que sin filias y sin fobias. O sea que los compañeros galleros o los que gustan de los toros, pues no ven a las personas que protegen a los animales como personas que están en contra de toda la luz del animal. Yo en lo personal y en muchas de las asociaciones de delicias no estamos en contra ni de los garipelos, no estamos en contra de las cabalgatas, no estamos en contra tampoco de las chaveadas ni de otras cosas que consideramos que en su caso pueden ser listas como tradición. Entonces quería aclarar primera vez esos puntos. Ahorita también he estado escuchando acerca de que como la reforma de la ley viene que ya no va a estar permitido a sus animales para que cometan ataques hacia otros animales, que si va a haber expuesta toda la industria agropecuaria, etc. Yo quiero ahí aclararles que no lo vean de esa manera. Porque aquí si nosotros pedimos que no se maltrata a los animales, o no se les asusta, o no se les provoque dolor, pues no nos queremos referir un poco a toalentos, pero queremos ahorita centrarnos en esas principales cuestiones que son la tabumaquia y las peleas de gallos. Muy bien. Yo también quisiera señalar algo que hoy hemos visto acerca de la creencia de los gallos y la creencia de los toros, la cual pues pudimos ver todos que es muy bonita. Nosotros no estamos en contra tampoco de que se críen toros, no estamos en contra de que se críen gallos. Ya vimos que es todo un arte. La crianza en el respeto es para ustedes porque sí estamos en conocimiento de que reciben de excelente alimentación, de que son unos expertos y que a lo mejor es una cultura que se ha ido llevando a cabo. Lo que no vi en sus videos es el momento en el cual el toro entra en la arena, que a lo mejor es lo que a mí como persona preocupada por el bienestar de los animales me preocupa, ni tampoco vi el momento en el que el gallo se enfrenta al otro en sus videos. Yo creo que ese es lo mejor un detalle que debimos haber expuesto para que lo vieran los diputados, mostrarles en su totalidad cómo es la industria de los gallos, y mostrarles en su totalidad cómo es la industria de los toros, porque la crianza pues ya sabemos que es muy bonita y de mucho respeto. Muy bien. Otro de los puntos que quería aclarar es... Entonces, como les comenté, nos pretendemos de venirse aquí así sin pobres. Ahorita escuché mucho acerca de los intereses económicos que puede haber aquí en la crianza de los gallos o en las corridas de toros. Yo como persona preocupada con los animales, pues no tengo ningún interés económico. De hecho, ahorita llegué tarde, llegué tarde pues porque tengo un trabajo, tuve que pedir permiso en mi trabajo para venir. O sea, a lo que voy y a lo que me refiero es que las personas que se están interesando en estas reformas que se nos hacen muy importantes, no tenemos ningún interés económico. A lo mejor eso no es la misma afluencia ahorita de personas interesadas en los animales que de personas interesadas en los gallos y en las corridas de toros. Así que también quisiera comentarles a nuestros diputados que nos impresionen a lo mejor de... si hoy está más bien un servidor, hablarles de bienestar animal y no vienen cien atrás de mí. Es precisamente por eso, porque es entre semana y a las 10 de la mañana, así que todo se nos complica mucho. Entonces, ahorita vi que se está hablando mucho de intereses económicos, incluso ahorita me llegó la atención de que se habló de que, ah, pues no se regula, entonces, pues que sea clandestino. Yo creo que tampoco va por ahí, ya que nosotros como personas que nos interesan los animales nunca hemos hablado de hacer justicia por nuestra mano a quienes maltratan animales, ni hemos hablado de hacerlo por debajo de la ley ni al margen de la ley de nuestras actividades. Siempre hemos buscado que la legislación vaya caminando. Esto, en el 2013, las mismas asociaciones estuvimos a favor de que se tipificara el maltrato animal en el Código Penal y siempre mediante las instancias correspondientes. Yo creo que eso es algo que se debe reconocer también. Entonces, pues ahorita yo veo que a lo mejor si hablamos de animales a la sociedad en general no vamos a tener el mismo impacto. Yo ahorita si le platico a ustedes de animales, o si ustedes me platican de animales, pues vamos a ver que a la sociedad en general me dicen, no, pues a lo mejor no les interesan los animales. Pero yo creo que aquí hay un tema central y que puede ser el punto medio para todos que sería el hablar de violencia, de violencia, de sufrimiento y hablar también acerca de la... Ay, disculpen, aquí tengo unos apuntos. De la tortura. La tortura, como sabemos, pues está prohibida por uno de los derechos que tenemos todos como seres vivos. Está prohibida la tortura. La violencia es otra de las cosas que no debemos comercializar. Nosotros como personas interesadas en el bienestar animal, vemos las corridas de toros como comercializar con la violencia y comercializar con la tortura de los animales. Ahorita, como les comento, vimos los videos de la crianza, en el lugar que veíamos al toro en unas excelentes condiciones, excelentemente alimentado, con todas las atenciones, con profesionistas a su servicio, etc. Pero no vemos esa parte en la que hay violencia y en la cual se distribuye esa violencia y se va impregnando cada vez más de la sociedad. Entonces, yo creo que lejos de hablar de los intereses económicos o de los intereses particulares, debemos de hablar de cómo impactan estas situaciones en la sociedad en general. Yo creo que nos quejamos mucho de la violencia que vive ahorita actualmente el Estado. Nos quejamos mucho también de las balaceras, nos quejamos de los asaltos, etc. Pero por un lado nos quejamos de esa edad y por el otro lado nos estamos protegiendo las rodeas de toros, por ejemplo. Donde ahí se paga por ver violencia, se paga por ver la tortura y la cual no nada más impacta a las personas adultas, sino que después vemos que entran niños, que entran personas de cualquier tipo. Entonces, yo pienso que ahorita el tema central con el que podemos encontrar ese punto medio sería de cómo erradicar la violencia en ese sentido, tanto en los dos espectáculos como en las corridas de toros, como en las peleas de gallos. Entonces... También quisiera señalar que la sociedad no es la misma que hace 500 años, nos están platicando que son tradiciones de hace más de 500 años, acerca de la crianza de los toros, etc. Pero la sociedad no es la misma y la legislación se legisla conforme a lo que la sociedad va avanzando o conforme la sociedad decide o cómo es que estas situaciones van permeando en la sociedad. No hablamos de tradiciones en ese sentido. Yo pienso que ahorita estamos en un momento en el que la sociedad chihuahuense, en específico, no desea ya más corridas de toros en sus ciudades. Aquí en TLCS ha habido dos, creo, en los últimos seis o ocho años y las dos estuvieron marcadas por una baja asistencia de las personas y también porque hubo manifestaciones afuera del ensuchado y de los lugares donde se realizaban. Entonces yo creo que ahí la sociedad es la que en este momento está pidiendo que no haya corridas de toros, más allá de que sea un gusto de unos cuantos o de intereses económicos de algunos otros. La sociedad es adicta la que está pidiendo esa situación y pienso que se debe de fislar conforme a eso. También quisiera que discutiéramos el resto de las reformas a la Ley de Bienestar Animales, cuales a mí me parecen muy importantes y en las cuales, como les digo, yo sé que todos vamos a encontrar ahí puntos de unión, puntos en los que vamos a estar de acuerdo todos porque principalmente se trata de los perros y los gatos que son los seres que están en primera instancia a un lado de nosotros, son los animales más pequeños que están a un lado de nosotros. y que por distintas lagunas en la ley y en los reglamentos, aunque esta ley existe desde el 2010 y no se ha llevado a cabo como tal, no se ha podido hacer valer. Yo sé que ahorita no hay compañeros a lo mejor interesados en esa parte del bienestar animal, pero hemos batallado mucho desde ese entonces para que los ministerios públicos y las policías municipales podamos hacer valer las leyes en cuanto al maltrato animal. Nosotros como asociación civil hemos estado siempre presentes para poder hablar con las personas que realizan maltrato animal. Primero lo hacemos sin leyes, después ya con la base de la ley, pero sin los reglamentos correspondientes. Nos ha tocado incluso tratar de concientizar a las autoridades locales y estatales para que ellos hagan valer estas leyes. Entonces yo pienso que las reformas que se están proponiendo el día de hoy pues son de muy antipacto, ya que por fin vamos a poder hacer valer una ley que hace casi diez años que está en nuestro estado. Entonces yo pienso que de ahí en esos puntos debemos darle para adelante sin dudar y pienso que los compañeros galleros y todos deberíamos estar de acuerdo en esas circunstancias. Muy bien. Otro punto que escuché es que pues si se acaban las velas de gallos o las corredas de toros pues se va a dejar de criar gallos y toros. Como comento, no estamos en contra de la crianza ni nada por el estilo. O sea, si alguien quiere crear gallos, si alguien quiere crear algunos otros animales pues va a estar perfecto. Nosotros lo que pensamos es que se debe de cambiar ahí la expectativa de que si no criamos un animal para satisfacer intereses económicos, pues entonces lo vamos a dejar de hacer. También yo en los personajes soy creyente de que la naturaleza no da sobresaltos. La sociedad en sí pues no va, ahorita no está pidiendo en su totalidad o no santaliza en su totalidad las peleas de gallos como lo hacen a lo mejor con las corredas de toros. Así que en ese sentido con todo lo que yo pienso que no estoy de acuerdo con las peleas de gallos pues a lo mejor deberíamos de buscar puntos de incidencia, puntos en los que podamos acordar algo para que si no se prohíben en este momento pues se pueda regular y se erradique principalmente esos asuntos que les comento acerca de la comercialización de la violencia y de normalizar la violencia y la tortura en la sociedad en general. Sería todo, muchas gracias. Gracias. ¿Pues tu nombre? Omar Alí Fierro López. Omar Alí Fierro López. Gracias. Nada más hacer el comentario de que lo que era el inicio, lo que hablábamos es eso. Lleva todo grabado, va llevamos documentos, llevamos todo lo que usted nos va a entregar. Y nos lo dijo muy claro el Presidente de la Comisión, el Deputado Alejandro Gloria. No vamos a estar agarrando partido, mucho menos, hasta que no revisemos puntualmente cada una de las entrevistas, carpetas y todo lo que ustedes ahorita están haciéndonos el favor de entregarlos. Que de eso se trata. Una mesa donde buscamos coincidencias y podamos ir tejiendo a favor de la sociedad. Bueno, simplemente nada más para vertirnos en nuestro periodo como tabernáquia mexicana. En primer lugar, los taurinos, cuando vamos a una carrera de toros, no nos consideramos nosotros ni torturadores ni que vamos a dar violencia. O sea, el hecho que se diga que se está comercializando con la tortura y con la violencia, o sea, yo no lo puedo aceptar porque simplemente va muy adentro, ¿verdad? Me acuerdo cuando mi abuelo a los tres, cuatro años de edad me quedaba en todo tipo de idea de mi abuelo, menos que con un torturador violento. Entonces, sí, hay esos puntos de vista muy diferentes, respetables, pero yo creo que cuando se habló del animalismo, se habló porque el animalismo es una corriente mundial y no va en partidos políticos, ¿eh? En todos los partidos políticos hay animalistas, ¿sabes? En todos. Es una corriente que, estudiando lo que está sucediendo en el mundo, cuando se comienza, vamos a mostrar videos posteriormente, eso quiere decir que tenemos ocho sesiones y los temas son muy complejos, hay temas de cultura, hay temas de legalidad, hay temas de niños, hay temas de muchas cosas. El día de hoy nuestra intención fue presentar que existe un movimiento internacional que se llama el animalismo, en España el propio político se va a pacto, ¿verdad? Y ustedes van a escuchar después videos donde dice el proceso de transformación de las personas. Primeramente me enamoro de mi perro, después me hago vegano, después me hago antitaurino, después me hago activista. Es un proceso. Y ahí está, o sea, hay que juzgarlo y bueno, ese es el proceso que nosotros queremos para nuestra sociedad. Y ese es el debate, ¿verdad? En cuanto a lo taoíno, en cuanto al proceso del duelo, de la sangre, de la batería, eso de la... Todo lo vamos a mostrar. Todo lo vamos a mostrar. Nosotros reconocemos lo siguiente. Si ustedes hacen una encuesta, ¿verdad? Si están a favor de la sociedad, este, de los todos, por ejemplo, va a salir muy clarito, 30% a favor, 70% incontro. Eso lo conocemos y lo sabemos. Pero no por ser de minoría, creemos que estamos mal. Tenemos nuestra posición, somos una sólida de un río. ¿Verdad? Atención 20, hace 40 años, era una mayoría, ahora no. Y mucho culpa de los tablitos. Mucho culpa de los tablitos. Y también, de cierta manera, les agradecemos a los argentinos que nos hayan despertado. Porque si me hubieran dejado ese querido, se moría solo. Y se lo digo porque yo no tengo ningún interés económico. Ni soy ganadero, ni soy torero, ni soy picador. Que lo parezca. O sea, yo soy un aficionado, estudioso de la tablomaquia e interesado de que permanezca en nuestro país. Esa parte que ahí tiene que representar el 30%, pero nos interesa que permanezca. Y queremos respeto. ¿Verdad? Queremos respeto. Si no les gusta, no vayan. Pero hay una cuestión muy clara del proteccionismo animal. De acuerdo con un compañero que todos, pues yo quiero que los perros se los traten bien. Y los gatos y los que tengamos mascotas los traten como los taurinos tratamos a nuestros animales. Porque somos de esa manera, nos gusta la protección animal. Amamos a nuestro perro, a nuestros gatos. Pero están ampliando la visión, ¿eh? Están ampliando la visión de los animales cercanos a toros y a gallos que tienen un uso solotécnico. La lidia y el combate. Y no va a haber diferenciaciones, pues, con el ganado lácteo, con el ganado para carne, con el ganado tomado. Aunque lo digan ahorita. Porque todas las propuestas que estamos viendo, tanto en el Código Penal como en los Códigos Administrativos, dicen animal. Y ahora pasé. Porque metemos un código en el Código Penal, solamente la palabra animal sin una definición adecuada. Y cuidado con las consecuencias que puede tener la sociedad. Porque quisiéramos verdaderamente, yo sinceramente, quiero tener un México donde las familias tengan los suficientes recursos económicos para que tengan de manera digna a sus mascotas. ¿Pero qué vamos a hacer con una señora que adopta 30 perros pellejeros en las líneas de Colombia? Es una realidad. ¿Qué vamos a hacer con nuestros ayuntamientos que no tienen dinero de patapar baches? Para mantener los sistemas antirrábicos municipales. O sea, hablemos de realidades, no realidades europeas ni norteamericanas. Realidades mexicanas. Por eso, volvemos a recalcar. No podemos permitir y confundir los animales de compañía con un animal que tiene un uso zootécico definido en la ley desde hace muchos años. Eso es lo que ya con nosotros dejaba claro y no más decirles a los compañeros también. Yo creo que sí podemos encontrar muchos puntos de coincidencia. Muchos. Y el estado de Chihuahua necesita verdaderamente trabajar con muchos de sus animales. Principalmente sus animales que son nativos de este estado. A mí me llama mucho la atención cómo se enfocan en animales que tienen su futuro garantizado como especie. Porque dicen, síganos que hay aquí, ¿quién va a pagar por los dos kilos de las dos alfajas de alfajas y los 10 kilogramos de grano? Ya lo que como un todo raro. Se requiere una actividad zootécica para poder pagar el mantenimiento de la especie. Y si es una realidad, les guste o no. Y tristemente los animales salvajes, como se dijo ahorita, que sabemos que no tienen el uso zootécico, que no es el uso negro. El berrendo, la cotorra cerrada, los castores, el ovo mexicano. Tantos y tantos animales, el alfajas, el águila real. Tantos animales que son nativos de nuestro estado y no tienen el suficiente recurso porque no tienen un uso zootécico. Solamente tienen el uso de Facebookero, Instagram, ya que bonitos y todo más, pero nadie con un quinto para ir a ver cómo están las poblaciones de la manada de búfalos en el nacional que tenemos en Janos. O cómo están las condiciones del planito de la madera. Y se los digo porque yo fui delegado de la UFEPA 5 años en este estado. Procurado estructurar la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y sí, ecologista, me considero ecologista. Pero un ecologista que necesita ver que cada especie tiene su plan de manejo. Y el toro bravo y el gallo tienen su plan de manejo. Los demás animales no. Reocúpense primeramente por los animales que están desapareciendo, por esas especies verdaderamente que necesitamos rescatar porque son nativas y si desaparecen en nuestro estado jamás nos van a ver el berreno que hay en Chihuahua o el velado burra. O tantos animales que tenemos en nuestro estado. Tenemos más de 100 mil especies en la zona de Janos. Y nadie hacemos nada con los animales. Pero hacen. Los que tienen su futuro asegurado, a eso sí. Hay que pegarles y descubrir lo que digo aquí ya, hoy ya construido. Construirá lo que no ha construido. Hagámoslo de los ejércitos animales de adveras. ¿Verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Mi nombre es presidente de la pedagrafía. Soy médico antiguario. Aquí en los delicios. He estado escuchando las propuestas y ponencias de mis compañeros y la postura de los diputados. Gracias por la invitación personal por tomarme vuelta. Hemos estado escuchando mucho de la palabra ambientalista, de ambiente, de ambiente y ecología. Pero para poder producir necesitamos muchas señales de los animales. Eso también para los animalistas. ¿Por qué? Porque para producir carne, para producir leche, para producir una augura, para producir años de combate, Aves de combate, necesitamos mucha seguridad. Necesitamos mucha azotecnia. Necesitamos mucho trabajo para ser capaces de alcanzar metas de calidad. Y a hablar de calidad, Necesitamos mucho lo que decía el doctor González, De que él tiene su primera empresa y se dedica a vender productos farmacéuticos. Y sea la compañera que vende alimentos. Y nos vamos incluyendo todos. Y los que vivimos el juego de los gallos. Los que somos galleros de hace 45 años. No somos gente nueva ni improvisada. Somos gente que traemos una calidad de animales con mucha gente integrada. Que debemos de producir calidad. ¿Cómo? Mejorando la vida. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que probar nuestros animales. Que si tenemos que cuidar mucho el abuso y el uso de cualquier deporte, como cualquier medicamento para que pueda causar sufrimiento. Eso es todo. Gracias. 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 . Gracias. 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 Bueno, yo le voy a dar una palabra para decirme una oportunidad que acabo de escribir un videito, aquí con el joven, me va a hacer el favor de escribir un video en el cual vamos a mostrar, vamos a ilustrar, la... el instinto de los gallos de combate, ¿sí? el instinto de los gallos de combate, ¿sí? el doesam Se siente viaje, según el socio de la damas, el guir deeftan los gallos? y bisar con el ángel, el ángel, el dedo y después se secaste,gelar con el ángel y después va a dedancias de las desplastas y la patena nuevas proporciones. vamos a ponerle la cañina vamos a ponerle la cañina vamos a ponerle la cañina y el baño se olvida de la cañina se olvida de la cañina vamos es solamente lo que se olvida de la cañina se olvida de la cañina por eso aquella persona que anda en contra de los daños de pelea es lo que es muy ignorante en el tema que son ayer yo quería tocar joven aquí presente tenemos tenemos cosas en común todos estamos luchando por un bienestar animal nos comenta ellos que no ponemos en un video ilustrativo el final de a lo mejor las aves de combate o de los toros de lidia pero vamos a ver aquí se está centralizando nada más a aves de combate o palés de combate y toros de lidia vamos a ver el final de ratón de la cañina en los ratos, en las pollerías, en las cuestiones inhumanas en las que se manejan las aves reproductoras aves que están en jaulas muy pequeñas que tienen una vida muy corta ¿Por qué? Porque la sobreexplotación, sí, la sobreexplotación nos hace mergar su vida. Nosotros, como criadores, y por el gusto, la afición a las aves de combate, a los aves de líneas, es totalmente opuesto. Nosotros manejamos desde una crianza al 100%, desde una limpieza al 100%, todo lo que es y lo que nos comienza el panazo. De ser algo por los animales, bien hecho, bien fundamentado, bien, pues, ¿cómo se puede ser? Y nos estamos dejando de lado lo que realmente es por la edad animal y lo nuestro, si se están satanizando, dicen que a lo mejor estamos hablando nada más de la cuestión económica. Pero también la cuestión económica es muy importante, porque imagínate, imagínate Omar, les dice, ¿verdad? Imagínate, ahorita estamos por un bienestar animal, y el bienestar de esa gente que busca por ese bienestar animal también. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Muchas familias. Yo no, yo no trabajo, yo soy empresario, pero aparte de empresario yo tengo mi trabajo, independiente a los gallos, y esto lo tengo por una afición a los gallos. Mi familia, mi familia, mis niños y yo me acompañan, hay videos de mis niños conmigo acompañándome. Yo prefiero a mis hijos y a hijos de amigos y de conocidos en una afición, yo prefiero a mí, porque esa afición se las inculcamos, como nosotros no las inculcan, y los prefiero a ir, que en las calles, que pensando y con mucho tiempo para, pues sí, para que se vayan por un buen camino. Yo, la verdad es que estoy en sintonía con lo que tú comentas, de buscar un bienestar animal, pero también viene causado, y no hacerlo nada más, porque a mí no me gustan hormodismos, porque esto yo lo veo hormodismo, hormona, se protege o se sataniza a pedazos de gallos y a la taromaquia, pero me hago el ciego en la cuestión de rastros, de creaderos, entonces, pues eso es lo que yo pienso, y pues nada más, ahí está el video donde nos ilustra el propósito del gallo, al final de cuentas, a lo mejor no te puede gustar, o a usted no le va a gustar, pero al final de cuentas es su naturaleza, ahí el video se muestra claramente, donde prefieren, en vez de comida, en vez de una reproducción, prefieren, y ahí no van a parar, ahí se van a matar si nadie lo detiene. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo, y pues esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Dos comentarios nada más, el primero pues es, no habría ninguna finalidad de criar gallos en pelea si no van a llegar al final del combate, es muy caro para empezar, son animales que no pueden estar juntos dos, tendríamos que tener muchísimo espacio, y eso a lo mejor pues solo lo podría hacer una persona que tuviera el recurso para traerlos como adorno, eso sería la única, estaría pues condenado a la extinción dentro de algún tiempo, sería animal que ya propiamente sería extinto. Otro comentario, se ocultando lo que dice el compañero Iván, nosotros no lo traemos documentado, eso es un comentario nada más que nosotros queremos hacer, tenemos nosotros el conocimiento de gente que está dedicada a los gallos jóvenes, sobre todo jóvenes, muy jóvenes, que algunos de ellos pues sufrieron depresión muy fuerte, otros alcoholismo, sus papás se indujeron en el mundo de los gallos porque les gustó, no son compañeros que ni toman medicamento ahorita para su depresión, ni tampoco son alcohólicos, es como les digo, no lo tengo documentado, pero sí conocemos de hijos de José Luis, de mi esposo, que le dicen, no es que si no hubiera sido por esto, yo no sabía dónde estaría mi hijo, es un comentario nada más. Bueno, mi nombre es Miguel Rodríguez, yo tal vez soy de todos lados, no se ha hablado de nosotros, yo soy criador de Agaños, tengo muchos medios de la iglesia, lo llevo por herencia, vivo de ellos, los cuido, tengo sus instalaciones, yo en la iniciativa de Agaño no estoy en contra, la asociación de protectores animales tampoco, los animalistas tampoco. Si yo no más quiero saber si se llega a aprobar la iniciativa de Agaño, o lleva a progresar la protección animal, o los animalistas, así como yo tengo cuidado con mis animales, los invito para que vean mi gallera, yo, si se toma la iniciativa de Agaño, yo quiero que mis animales los tengan adecuadamente, se lleven mis 500 animales que tengo, y los tengan adecuadamente, si tengan las instalaciones, para tomar esa iniciativa, y los mantenga como yo los mantengo, y para mí es muy triste decirle a mi familia, desde mañana se toma la iniciativa de Agaño, o la asociación de protectores animales, vienen con mis animales, desde aquí no vamos a comer, vamos a luchar juntos como hemos luchado hasta ahorita, mis animales, la asociación de protectores animales, los voy a tener que ver tal vez mejor que yo, así es que yo estoy de acuerdo con la iniciativa de Agaño, no estoy en contra, la asociación protectora de animales, a mí me ayuda mucho, porque mejoro la calidad de la zona, y apoyo más a mis animales, a los veterinarios, me ayuda a alimentarlos, a vitaminarlos, a todas las empresas que se dedican a los gallos, que tienen herramientas para lo que les estoy agradecido, yo en mi persona, si se toma una iniciativa de esas, yo quiero que pasen por los animales, son de 300 a 500 animales que tengo, y ustedes así como yo los tengo, desconexionados, como los alimento, como los doy su agua limpia, se los encargo, y también les solicitaría, como yo pido de esto, y soy ingeniero, si pudieran darle empleo, a todos los que nos dedicamos a esto, estaríamos muy agradecidos, eso es todo. Un segundito, José, Buenas tardes a todos, que es un ingeniero, acrónomo, acaba de regresar de Francia, con la maestría de ciencias forestales, tengo una señorita, que su proyecto es estudiar medicina, todo esto, tiene la fiesta de los gallos, lo único que quiero pedirles, a ustedes, señores diputados, con conocimiento, y con sabiencia, que tengan a bien, tomar, la mejor decisión, que ustedes creen prudentes, porque yo, desde el 9 de septiembre, no encuentro día y noche, la manera, que se les podrán saber, a mi familia, que si esto entra en vigencia, ya no van a comer, ya no van a apagar la luz, ya no van a apagar algo, porque se va a cortar, una carrera, que yo también, decidí tomar, muchas gracias, por las buenas noches, esta noche. Buenas tardes. No sé cómo lo que ha sido, este, yo creo que se está apuntando mucho, al cuidado de un animal, y a veces no se han pensado, en el cuidado de uno a su hermano, no sé si han visto, en las campañas rurales, desde que hay niños, descalzos, despeinados, sucios, debajo de los recursos, a lo mejor se puede tener, un poco más de atención también, hacia la humanidad. Es todo lo que tengo que decir. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Chávez Sánchez, soy ingeniero económico de la nación, maestro, jubilado, 37 años, en servicio de la educación, y he escuchado las diferentes coherencias, yo, al igual que Miguel, ya hace algunos años que nos veíamos, cuando jóvenes, nos íbamos por ahí a las paredes de Gallos, hoy tengo dos nietos, un niño de 12 años, una niña que casi nació en el Palenque, de cuatro años, y como dicen, la sociedad sataniza, muy feo los palenques, creen que en el Palenque se vende droga, creen que en el Palenque va pura gente a tomar, están completamente equivocados, se los digo yo que soy abuelo de una niña, que casi la sube Palenque, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Como dice el compañero, hay que atacar algo, que ya vimos aquí, que deja beneficios económicos, yo quiero que vayan, me permiten a los galleros de Aguascalientes, las ferias grandes, donde hay toros, donde hay gallos, a la ciudad de México, a ver qué les parecen estas leyes, ven la derrama económica que hay, detrás del gallo, detrás del toro, ¿sí? Vamos a ver desde ese punto de vista, cuántos empleos, van a dejar de generarse, por esas leyes, ya lo sabemos, el animal lo trae con instinto, lo traen sus genes, no se los puso el hombre, ¿sí? El hombre lo que ha hecho mejorar, esas razas, es lo que ha hecho el hombre, mejorar esas razas, pero ellos ya lo traen, desde que nacen, desde que están en el huevo, ya no traen el gallo, desde que todo está en el vientre de la madre, ya no traen, que va a ser un toro y lidia, el hombre lo lo ha hecho, si eso fuera, yo señores diputados, aquí no hay una propuesta, para que se prohíban las peleas, que le iban a caer, no hay veces que ya no pelean, porque eso también, está atentando contra los derechos humanos, porque también, en el museo, ha habido muertes, y eso, nadie lo puso, ¿por qué? porque hay mucho recurso, por ahí, le voy a decir al compañero, un frente alista, y otro ejemplo, de la suerte de Chihuahua, ahí hay chamba, allá llegan los gansos canadienses, en esta temporada, y ahorita, hay una gran deforestación, donde se están, los ecosistemas, a donde llegan esos gansos, que los visitan, están siendo destruidos, ahí hay chamba, no vamos a proteger ahorita, los truqueros, sino los truqueros, ¿quién va a proteger esos gansos? les doy con el compañero, ¿quién va a proteger el oso negro? hay chamba, para esos animales, sin estrés, vamos para allá, después nos venimos a la casa, a ver al medio del carro del gato, porque es nuestra matrimonía, gracias, estoy bien. Señor diputados, durante estas ocho sesiones, vamos a aprovechar, abundando en diferentes partes, yo solamente, quiero que vean, esto de lo que es la barajura, con esto que llamamos animales salvajes, que no tienen mucho suerte, las excepciones son en toda la verdad, son estos animales salvajes, que el hombre les encontró una manera, para canalizar su madura, y ser los mejores animales, a través de los hijos, hay una cuestión, muy curiosa, o sea, estamos olvidando, lo que deberéis manejar, la naturaleza, aquel, que verdaderamente, ha tenido la experiencia, de levantarse a las 3 de la mañana, en un rancho, para ir a organizar, ¿verdad? o nomás un caballo, o verdaderamente, mantener la vida, dentro de un rancho, o dentro de un bosque, sabemos, fíjense lo que voy a decir, que a veces la crueldad, la violencia, ¿sí? la fuerza, se tiene que usar, porque la naturaleza, así lo es, el que no ha vivido, en la naturaleza, no sabe, que la naturaleza, es cruel, y que es violenta, y es muy fácil, en la ciudad, vivir, ¿verdad? con la compañía, de un perro, en un apartamento, y olvidarse, de la naturaleza, es una de las cuestiones, que creemos, que todos los animales, son como al Disney, en todos lados, que al mismo, o como una rata, es un chimera, y no, yo no me estoy, que ven este, este video, de un minuto, diez segundos, para ver, lo que es un plan de tabla, ahora. Gracias. Gracias. La bravura, la traen los animales, no es porque está sucio, es porque se trae, y existe, y hay que saberlo mejor. Correcto. Bueno. Darles las gracias a todos, por estar aquí, quiero darles las gracias, por el respecto, por el cual nos estamos conduciendo, estoy con la sin embargo, que no hay que interrumpir, pero, es con un simple objetivo, que no es, encontrarnos en el cono, directo, como yo. Yo, para cerrar, esta, mesa muy productiva, solo les, dejo un comentario final, en relación, a lo que yo pienso, la intolerancia, y el cono, en México, nos están llevando, a la división. creo que no debemos, nosotros, ser promotores, de estas diferencias, creo que, sin duda, tenemos que respetarnos, creo que, sin duda, una postura política, no puede llevarnos, a todos, estar en contra, o por favor, de algo. Cada quien, cada uno de nosotros, debemos de tener, la suficiente tolerancia, para respetar el proyecto, y en esa medida, creo, estoy seguro, que el hijo, por favor. Hay un claro ejemplo, en relación, a lo que estamos, viviendo ahorita, yo por ejemplo, soy una persona, que fumo, y es una equivalencia, antes el que fumaba, hasta los aviones, ahorita los que fumamos, no nos dejan, ni metidos en el baño, ¿no? Entonces, yo creo, que esa, esa exageración, en los términos, no nos lleva a nada, creo que, tenemos que respetarnos, si bien, yo sé, que, yo me hago daño, y los que están, en el alrededor, pueden sufrir algún daño, si yo estoy, fumando, pues bien, trato de hacerlo, regularmente, los que están abiertos, donde no haya gente al lado, donde no haya amigos, etcétera, pero ya, con la televisión, pues ya nos lleva, como si fueran, todos apuestados, esto lo digo, y se los comento, para que no nos pase lo mismo, en estas situaciones, yo creo que, la labor de un político, actual, debe de ser, encontrar un punto medio, donde todos podamos, convivir de mejor, repito, repito y recalco, el comentario, que hizo mi compañero, me agrada, vamos encontrando, las coincidencias, para, de esa ley, que fue presentada, pues ya tener salvaguardadas, y el resto, no caer, repito, ni en la intolerancia, ni en el icono, entre nosotros, vamos buscando, los puntos de acuerdo, vamos regulando, áreas, vamos estableciendo, políticas, y aprovechando, esta ley, para establecer, políticas, claras, donde, a lo mejor, alguna de las actividades, que ustedes, desarrollan, y que económicamente, tienen algún beneficio, acotemos, esos beneficios, y esos recursos, que se entregan, al gobierno, para después, posteriormente, establecer programas, de conservacionismo, hacia las, áreas, naturales, protegidas, y aparte, hacia los animales, que están en peligro, de extorsión, yo creo que es importante, que todos aportemos, nuestro granito de arena, que todos nosotros, tengamos, el afán, de siempre ser mejores, y promulgar, porque esta sociedad, mexicana, siempre sea, innovadora, y, que tenga alcances, importantes, no, y les prometo, vamos a dejarnos, de, cuestiones, de, moda, vamos a, a dejarlas, a un lado, vamos a dejar, que México, implemente, las leyes, que necesita, no vamos a, seguir, ni copiar, parámetros, que se están, ubicando, en otros lados, nosotros, somos lo suficientemente, capaces, y los mexicanos, somos capaces, de nosotros, diseñar, nuestro propio futuro, y nuestro propio futuro, se establece, en base a normas, les agradezco, muchísimo, a todos, su participación, estamos abiertos, por favor, llegamos con esta misma dinámica, llegamos con este mismo respeto, encontremos las coincidencias, y sacamos esto adelante, muchas gracias a todos, a todos, a todos, abogados, a todos, abogados, Gracias.